Hola Youtube, yo soy Golgo, nuevamente estamos en reacciones, esta vez al grupo Otiken con su canción Génesis Alcancé a escuchar el primer segundo antes de poner pausa y poner y retroceder el video a cero Me parece que es algo como Dios Folk y todos los Folk siempre me ha gustado Así que vamos a ver si nos sorprende, sin más, comencemos ¿Es Mongol? ¿Vas subiendo? Tengo que poner pausa Me esperaba algo así como bien Folk, pero ahora estoy viendo es como Folk Función Y la verdad está No sé cómo sentirme todavía con esta canción O con este inicio en verdad En un principio claramente por la voz y qué sé yo No me acuerdo cómo se llama ese instrumento Tienen así ese coro hombre estilo canto mongol Lo cual es súper, a mí me encanta ese estilo de canto Y las chicas también bailan Es como un grupo idol pero como de otro país No sé, se siente como súper raro Y los colores y todos y las máscaras también me hicieron recordar un poco a Sao Miyazaki Lo cual se me hace súper interesante Y después claramente se están metiendo como en el lado un poco más moderno Así que vamos a ver qué nos depara Lo retrocedí un poquito más atrás Y de hecho, las chicas se notan que tienen muy buena voz Y se cayó una incluso ahí Y siguieron grabando Lo puse un poquito más atrás de eso por lo mismo Sigamos, sigamos Pero estoy así como sorprendido hasta ahora Ingratamente Ahí Se cayeron las dos Es un instrumento Está muy bueno La máscara todo Me gusta el ritmo Tiene una cosa como juguetona Más encima están así como en la nieve Así que el paisaje está súper La ropa que llevan puesta Está espectacular también Los instrumentos No sé si se hacen así como 100% Como parte de la cultura de ellos O también tienen así como un poquito Invención De ellos mismos Las máscaras y todo Se ven súper bien Debo decir que el cabro que canta También tiene ese estilo de canto Que tienen los mongoles Son súper, súper, súper buenos La chica tiene una cosa espectacular de hecho Hasta ahora siento que tienen como su concepto claro Muchos colores, pieles y cosas así Insisto, el ritmo hasta ahora está así Pero estoy ultra mega enganchado Así que lo vamos a volver un poco más todavía Justo en el ritmo Justo en el ritmo Justo en el ritmo Justo en el ritmo ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sonríe tanto? Bueno, estoy sane también Siento que la canción es acerca de sonreír Ahora Es un entonces Otyken Con su ocasión Genesis La verdad que me espera cualquier cosa Como hemos estado escuchando tantas cosas como más metal O de metal O como más tirado hacia ese estilo Rock, metal y sus variaciones Creo que no me esperaba algo folk Con un estilo musical tan particular De hecho, debo decir que me encanta Así de simple, me encantó este grupo Así que muchas gracias a la sugerencia por Franic Voy a tener que averiguar si ¿Qué es lo que dicen las letras? Pero parece que tiene que ver algo con la sonrisa Porque de hecho se veía ahí Que muchos hacían como O que sonreían harto Desde, no sé si era chico o chica Pero la persona de la máscara Que era como una máscara tejida por lo demás Por lo que se veía ahí Se veía súper tan bien Como dije durante el video Creo que tienen súper claro el concepto que quieren Y está muy interesante A mí me encantan las cosas folk Y más aún Las fusiones folk Y esta es una fusión Que en verdad Me sorprendió Porque nunca había escuchado algo así Y he escuchado muchas cosas raras Debo decirlo Pero no Desde el canto mongol Que me parece Puedo estar equivocado Pero quizás por el canto Que estaban ocupando claramente Un canto mongol de garganta Que se llama kumei Y aparte eso estaban ocupando El instrumento este Como Arpa de boca O Si esto es realmente mongolia Se debería llamar Kelkur Si es que estoy bien Visualmente súper entretenido La música Debo decir que el ritmo Era sumamente pegote La canción se me hizo corta Y de hecho creo que es corta Duró como 3 minutos Sí Duró 3 minutos 4 Pero la podría escuchar Muchas veces en repeat Así que la música Súper interesante Hartos tambores Me imagino que esos tambores Tienen también Un nombre en especial Que obviamente desconozco Las vestimentas de ellas También súper interesantes Como juntar Como cosas nuevas Con esos colores vistosos O esas como medias Con hartos colores Con medios Caricaturescos también Junto con cosas de piel Se nota que quieren funcionar Lo antiguo con lo nuevo Así que estoy impactado Y sorprendido Yo creo que voy a escuchar Esta canción varias veces más En el día Las máscaras No sé si significarán Algo en específico Y ahí vimos también Que tienen un lobito Pintado en el tambor Y muchos símbolos Que también desconozco Pero que obviamente Estoy dispuesto A indagar Obviamente quiero escuchar Más canciones de ellas Pero quiero ir reaccionando De a poco Porque en verdad Me encantó un grupo Y es un grupo Que me gustaría ir investigando Y reaccionando Paulatinamente Eso sería todo por ahora Esta canción se va Para el repeat Yo sé que algo Jueguen Reaccionen También se verán Marios Nos vemos